¡Suscríbete al canal! Ya veo que sois invisibles, no veo nada. Y lo que os estaba comentando, he tenido un problemón, he tenido un problemón y gordo. Lo tuve ayer, empecé ayer y sigo con el problemón. Y ahí está el título de esta transmisión, que es que me han hackeado el NAS. Sí, de hecho encima os manda cojones porque hace poquito hice un vídeo en YouTube, hicimos un directo con Gus Geijo y con Edu López hablando de la experiencia de Gus, que le habían hackeado y pedido un rescate por todas sus cuentas. Pues a mí me ha pasado un poquito lo mismo ahora, pero no en cuentas de YouTube, ni Instagram, ni nada más, sino que han atacado mi servidor NAS. Vosotros sabéis que yo ya hice en YouTube un vídeo explicando que me había hecho, pues ya no me acuerdo cuánto tiempo hace, si un año o dos años, yo no me acuerdo el tiempo, que adquirí un servidor NAS de QNAP, que estoy encantado con el servidor QNAP. Y hola, Nara, ¿qué tal, cómo estás? Estoy explicando aquí un poquito la historia, que tú ya sabes, estoy explicando el tema de lo que me ha pasado y explicaros un poquito. Esto será el capítulo número uno, me he olvidado de ponerlo en el título, porque os voy a ir informando a medida que van pasando los acontecimientos. Os pongo en situación. Sabéis que yo trabajo con un servidor NAS, como os estoy diciendo, y en este servidor NAS lo almaceno absolutamente todo. Cuando digo todo, es todo. Fotografías, rows, los JPGs después que transformo de los rows, los brutos de vídeos de absolutamente todo, de Patreon, de grabaciones de clientes, los proyectos de Final Cut, absolutamente todo, porque tengo teras para parar un carro. Tengo, creo que en el NAS tengo 20 y pico teras. Una animalada. Y en este NAS, bueno, ahora os voy a explicar un poquito la cagada que he hecho yo, porque yo también he hecho una cagada. Sí, uy, te voy a poner las manos a la cabeza. Ayer, ¿qué me pasó? Pues que ayer, muy sencillo, ayer me puse a grabar el vídeo que salió por la tarde del 40-150 del Zuiko, que no sé si lo habéis visto, pero ya os digo que no tenía que ser como fue. Tenía que ser muy distinto. Pero primero que estaba súper cabreado. Segundo, que me di cuenta que cuando empecé a grabar y puse Capture One para analizar algunas imágenes del 40-150, vi que me salía offline casi todas las fotografías del 40-150. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que offline? Bueno, digo, voy a descargarme, voy a pasar, me creo una colección, digo, voy a hacer en JPG, a pasar a JPG algunas fotografías para enseñarlas en el vídeo de YouTube y veo que no, no, que offline. Digo, ¿qué coño que es esto de offline? ¿Cómo que offline? Porque yo las fotografías las tengo en el servidor NAS. Entro en el NAS, en el Finder del MacBook, donde tengo el NAS, y veo un archivo TXT que pone README. Digo, mierda, mierda. Un archivo TXT que ahora os lo enseñaré. Digo, mierda, mierda, mierda. Y entro en cada una de las carpetas y en todas las carpetas de mi NAS había un archivo que pone README. Antes de leerlo yo ya estaba acojonado. Esto fue por la mañana tempranito cuando me puse a grabar el vídeo de YouTube. Tócate los cojones. Muchísimas gracias por la suscripción. Por cierto, qué cosa más rara. No me suena el ruidito. No me suena el ruidito de la... Es que están pasándome cosas extrañísimas. O sea, ¿habéis escuchado el ruidito del seguidor? El bling bling, ese ruidito que sale, porque yo no lo he escuchado. No lo habéis escuchado, ¿no? Sí. Ah, ¿vosotros lo habéis oído? ¿Sí? Pues qué suerte tenéis, porque yo no. Darme un segundo. Que creo que no lo he escuchado. Es que esto es una cosa que tampoco me iba del todo bien. Lo habéis escuchado. Vale, genial, genial. Gracias. Darme un segundo. Es que también a la vez estoy configurando esto y ya no sé lo que es hackeo, lo que es que el software no funciona. Un segundo, que modifico esto para escucharlo yo. Alta voz es del MacBook Pro. Ahora lo escucharé. Y cuando vuelva a sonar, echarme un cable, cuando alguien se vuelva a suscribir, coño, suscribiros a alguien. Si suena el sonidito, avisarme, porque el otro día no sonaba. En fin, sigo por donde estaba. Me aparece este el Redmi TXT acojonado perdido. Y os lo enseño. Os enseño lo que pone este... Redmi TXT. Estos hijos de la... Bah, me callo. Me pone, bueno, como veis, me pone está en inglés. Dice, todos tus archivos han sido encriptados. Han sido encriptados utilizando un servidor privado, generado en el ordenador. Si quieres, lo que viene a decir es que si quieres la llave, tienes que pagar con bitcoins. O sea, un rescate de todos los archivos. Los archivos los tengo encriptados. Me dicen que me tengo que bajar el navegador Tor Browser. Que si necesitas ayuda, que contacta en Google. Ah, mira, ahora lo he escuchado. ¿Lo habéis escuchado vosotros, el nuevo seguidor? Confirmadme si ahora lo habéis escuchado, por favor, el nuevo seguidor. Porque creo que lo tengo configurado de una manera que no sé si funciona. Si se escucha. Ahora no. No, no, no. Ahora no. Nosotros ahora no. ¿Verdad que no? Ahora no. Vale. Pues algo está fallando. Algo está fallando y, bueno, lo voy a volver a cambiar. No lo escucharé yo, pero me interesa que lo escuchéis vosotros. Pero ya sé por qué, ya sé por qué está fallando. Ya sé por qué está fallando, ¿eh? Un segundito. Vale. Ahora lo escucharéis seguro, en la próxima vez. En fin, no lo escucharé yo, pero bueno, por lo tanto, si alguien se suscribe, os daré las gracias si lo veo. Si no, no lo escucharé. Me dice, es que sí que se ha escuchado. ¿En qué quedamos? Unos que sí, otros que no. Yo sí. Ah, pero se ha escuchado de fondo. Lo habréis escuchado por el micrófono. No, no, no. No como lo teníais que haber escuchado. Bueno, pues sigo explicándoos un poquito la historia. Bueno, la historia tampoco tiene mucha más historia. Pues simplemente que me dice que tengo que entrar desde el navegador Tor en entrar en esta clave y ahí, pues supongo que es donde me darán las instrucciones de a ver cuánto parné, cuánta panoja, cuánta pasta quieren que le suelten bitcoins para que me desencripten los archivos. Los archivos están encriptados. ¿Todos? No. Esta fue una gran suerte para mí, que no sé si fue por una cagada de ellos. Esto, o por un acierto mío, no lo sé, pero yo cuando me di cuenta apagué cagando dos días el NAS. Luego lo volví a encender. Y... ¿Te ha gustado, eh, Tito, el truco este para suscripciones? No, no, no es truco, pero coño, pero es buena, es verdad, es buena, es buena. O sea, apagé el NAS, encendí y empecé a mirar carpeta por carpeta y vi que muchos las tenía encriptadas, pero otras muchas no. Bueno, hasta aquí acojonado o perdido, evidentemente. A todo esto tenía que hacer el vídeo para vosotros, para YouTube. Con todo este pollo que me di cuenta, aún ya sí, le eché ganas e hice el vídeo. Y ya os digo desde aquí que el vídeo tenía que estar mucho más currado, tenía que bajar a hacer unos planos de recurso de 40 a 150 en el... Bueno, un trocito de césped que tengo debajo y demás, y hacer cosas más chulas, y quería hacer una miniatura más, otra distinta, y otros planos, y otras cosas, y enseñaros otras fotos de las que os enseñé en el vídeo. En el vídeo de YouTube de ayer, que sí, que está bien igualmente, pero yo os quería enseñar muchas más fotografías que no os las pude enseñar porque no tenía acceso. Y esto os lo explico ahora, evidentemente no lo sabéis. En fin, con todo el cabreo, con todo el disgusto, con toda la cabeza que tenía que me explotaba, hice el vídeo, lo edité, cagándome en todo. Y, evidentemente, lo que hice fue ponerme en contacto con la gente de QNAP, el servicio técnico, les dijo, oye, tengo este problema, tengo un problemón, me acaban de meter esto, esto se llama un RAM, 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 RAMware, era, RAM, ¿cómo justicia se llamaba esto? Un segundo. RAM, exacto, aquí nos lo dice RAM, RAMS on Word, correcto, un RAMS on Word. Esto es lo que me han metido, un RAMS on Word, que es una especie de script que dentro va encriptando todos estos archivos. Joder, sois unas máquinas, os los habéis todos de memoria. Aquí lo único pringao que no lo sabía, por lo que veo, era... Ay, un segundo, perdón. Aquí ya no sé ni lo que toco. Estoy nervioso aún. Ya no sé ni lo que toco. Aquí, a mí, ahora ya me salen los seguidores. 52 estáis. Qué bien, qué alegría. Ahora os leeré, ahora os leeré. Lo que pasa es que primero os voy explicando porque aún no ha acabado la historia. Bueno, en fin, yo primero de todo, acojonado, evidentemente, por la cabeza, no se me pasó pagarles a esta gentuza, por el mero hecho de que el pagar no me garantiza a mí que me vayan a devolver, no me garantiza absolutamente nada, es una lotería y encima si les pago, tenemos un problema y es que esta gente lo van a seguir haciendo. Y es más, seguramente a mí me pondrán como cliente VIP y ya me han entrado una vez, pues me pondrán en la lista de, oye, a este tío cada dos o tres meses entrarle que el tío paga. Entonces, por supuesto, que no quise en ningún momento, se me pasó por la cabeza pagar. Hablé con los señores de QNAP, súper amables, me llamaron del servicio técnico y empezamos a charlar, que sí, que esto era un problema. Me dijeron que tenía que haber cambiado unos puertos que vienen por defecto, que son unos puertos muy genéricos y que puede ser que hubieran entrado por ahí, pero que pueden entrar por mil sitios, por una impresora, por cualquier puerto que pueden entrar. Total, que me han entrado. Yo tenía los puertos genéricos, eso sí que es cierto, que una cagada no me va a volver a pasar. Después, cuando acabe toda esta historia, voy a montar un búnker de puta madre aquí y a ver quién tiene narices a entrar. Quien entre, le voy a pagar un jamón, porque voy a liar la de Dios. Lo del denunciar y todo os lo explicaré, ahora os lo explicaré, sí, ahora responderé a vuestras. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que si voy contestando, corto el hilo, os lo explico todo el tirón y luego os leo a vosotros lo que me decís y seguro que me aportaréis muy buenos consejos y muy buenas ideas. Lo que estaba diciendo, pagar, por supuesto que no. Yo lo primero que hice cuando acabé el vídeo de YouTube, que no sé ni cómo salió ese vídeo de YouTube, no sé ni cómo salió porque estaba en la cabeza, madre mía. Me puse a mirar porque yo he cometido una gran cagada, una gran cagada. Y es que, os explico, lo ideal es que todo lo que tengas en el NAS, lo tengas absolutamente todo duplicado en otro sitio fuera del NAS, absolutamente todo. Y yo no lo tenía todo, no lo tengo todo, no. Las fotografías, los archivos RAW no me preocupan, los tengo absolutamente todos. ¿Por qué? Porque tengo sincronizado el NAS con la nube de Amazon Prime, que os lo he explicado muchas veces, que Amazon Prime ofrece, todos los que tenéis Amazon, que por cierto os podéis suscribir aquí con el Amazon Prime, cuña, me ha venido de coña. Tenéis también el servicio de Amazon Fotos, que os permite el almacenamiento en la nube de manera ilimitada de archivo RAW sin pérdida de calidad. Entonces yo este servicio lo tengo desde hace años y lo tengo automatizado desde el NAS, que todos los lunes por la mañana me sube todas las fotografías, todos los RAW nuevos que haya incluido a Amazon. Por lo que los tengo, los tengo todos clasificados ahí sin ningún tipo de problema. Habían otras muchas cosas, información de Patreon, los blogs, todo, muchas cosas que los tengo también, los tenía también por duplicado. Pero hay una serie de cosas, archivos de vídeo, sobre todo, muchos vídeos que no los tengo duplicados. Y muchos los tengo encriptados, o sea, tengo un putadón aquí, tengo un problema. ¿Estos vídeos qué son? Pues son vídeos que tengo muchísimos vídeos de recurso para utilizar. Tengo vídeos preparados para montar un tema del curso también, o sea que los voy a tener que repetir, o veremos si no los consigo recuperar. En fin, que yo he evaluado daños y tengo más o menos un 70% de todo lo que tengo en el NAS, que era muchísimo, era todo. En el NAS lo tengo todo. Cuando digo todo, es absolutamente todo. Tengo un NAS de casi 20 terabytes. Todo. Y de esto, pues, estamos hablando que tengo un 70% que lo voy a poder recuperar. El otro 30% estoy jodido. Estoy jodido. Dicho esto, pasos a seguir. Digo, vale, tendré que denunciar. Tendré que denunciar. He ido hoy, ayer fue imposible porque fui de puto culo hablando con estos de QNAP y demás, que lo que hicieron desde QNAP, por cierto, os comento, me pidieron acceso remoto. Y están unos señores ahora, unos ingenieros de Taiwán, están accediendo de manera remota. Hemos probado ya un anti-hackeo de estos. No sé, yo soy muy malo para estas cosas porque nunca me ha pasado y esperamos que no me pase más. Están intentándolo desescriptar. Esta tarde, bueno, y esta mañana, hemos estado también probando un sistema, no ha funcionado. Y ahora están ingenieros de Taiwán intentando solucionarlo. Están poniendo toda la carne en asador. Desde aquí agradecer a QNAP el servicio que me están dando porque me están apoyando en todo momento. Y tengo acceso directo por teléfono incluso con el compañero Raúl, que me lo está tratando. Y súper bien, súper genial. Y me han dicho que mañana, esta noche, intentarán volver a mirar otro medio y a ver si lo podemos conseguir. ¿Para qué? Para desencriptarlo. Hoy he ido a la policía. Hoy he ido a la policía. Yo estoy en Cataluña, los Mossos de Escuadra. He ido a lo que manda cojones. Por cierto, que lo tengo que decir también, que voy a poner la denuncia y me dice, no, no, tienes que pedir cita previa. Tócate los cojones. Ahora sabe que con lo del COVID hay que pedir cita previa para denunciar. Pues nada, tócate los huevos. Pido cita previa y mañana tengo que volver. Volver a perder horas de trabajo que estoy perdiendo. Llevo dos días que no estoy dando pie con bola. He atrasado también, he aplazado una sesión porque no tengo la cabeza donde la tengo que tener. Y en fin, y quiero solucionar esto de inmediato lo más rápido posible. He ido a denunciar. No me han dejado. Tengo que volver mañana. Y eso que no había ni Dios en la comisaria. Ni Dios, pero ni Dios. Estábamos ahí solos. Y en fin, ¿qué tengo que volver mañana? Pues nada, mañana volveremos a hacer la denuncia. ¿Por qué quiero denunciar? Porque mi amigo Gus Geijo, cuando lo hablamos en el directo de YouTube, me explicó una cosa que tiene toda la razón. Y es que me dijo, me dice Rubén, si la denuncia no van a hacer absolutamente nada. Ellos no van a hacer absolutamente nada la policía. Es absurdo. Pero es cierto que yo tengo fotografías de todo tipo. Fotografías de menores, fotografías de muchísimas cosas, vídeos, que yo no sé qué uso esta gentuza le pueden dar. En principio no le hacen ningún uso porque esto es un programa informático que entra y lo único que te hace es borrar el archivo. No, lo duplica creo, lo borra el original, lo encripta al otro, alguna movida así. Me han explicado, no sé cómo le echéis va, seguro que vosotros lo sabréis mejor. No creo que lo utilicen, estoy casi seguro que no. Pero para curarme en salud, si se hace un sofraudulento de esta información desde el día de hoy, yo tengo que curarme en salud y tengo que tener una denuncia conforme yo no soy. Han sido estos cabronazos que me han hecho esto y que tienen ellos esto. Por esto mañana voy a volver a la comisaría y voy a interponer la denuncia, por supuesto, aunque simplemente para esto, para curarme en salud de lo que pueda pasar. A todo esto, también activé una opción del NAS para que no pueda entrar ni Dios fuera de España y desde que la activé, que me lo dijeron, en nada, en un momentito, ayer solamente intentaron entrar, creo que fueron ocho mil y pico veces. Una animalada, hasta gentuzaban, pero a saco van. En fin, la situación, que veo que no me he dejado nada. La situación está así. Mañana me llega un disco duro. Tengo otro, no, perdón, tengo otro problema. Tengo otro problema. Sí, os he dicho que puedo, hay muchas carpetas que me las han encriptado y otras muchas que no. Hay unas que tengo un problemón y es que ya no tengo suficientes discos duros para hacer el volcado. He pedido hoy mismo, mañana me lo traen, un disco duro de la hostia de 15 teras también, un pepino de disco duro para hacer el volcado si mañana aún tengo cosas, porque tengo el riesgo de que mañana no tenga nada. Tengo el riesgo, eh. Pero de momento deciros que la encriptación está, una cosa que estamos alucinando desde que una pilló, es que parece que está parada. Bueno, hay un código, que ese código se ve que dice que no, que sigue funcionando, pero yo no veo que más archivos estén encriptando, cosa que para mí me está bien. Y hay una serie de archivos superheavies, de grandes, que ya no tengo discos duros suficientes aquí como para volcarlos. Entonces he volcado todo lo que, en mis discos duros que tenía aquí, que tenía uno de 5 teras, otro de 2 teras, otro de 1 teras, otro de 500 gigas, los he ido volcando todo. Estoy con los discos duros a petar hasta que me llegue mañana este, y si mañana cuando me llegue este, Dios quiera, todo y los astros alinean, sigo teniendo lo que tengo ahora, volcaré otra parte, ya volcaré todo en ese disco duro externo. Y a la espera de que me digan algo desde que una. Así estamos. Esto es lo que me ha pasado. Bueno, por eso digo que este es el capítulo número 1, porque supongo, si me da tiempo, mañana os haré el capítulo 2, y hasta que lo solucionemos, ir haciendo por capítulos esto, para tenerlos informados, ya que os he hecho partícipes de toda esta movida. Ahora mismo os acabo de hacer partícipes. Dicho lo cual, perdonadme que no os he hecho ni puñetero caso durante este pedazo monólogo que me he cascado, y voy a leeros, si os parece. Voy a tirar un pelín para arriba, no todo, porque hay muchas cosas. Y voy a empezar a leeros. Mario dice, lo que dice Mkiros es correcto, normalmente es un equipo externo que tienes infectado, que te han entrado por ahí. Así que revisa bien tus equipos y pasa bien al antivirus. Sí, lo he hecho. Pero es que yo equipo, solamente tengo el MacBook, el iMac, y ya está. Y he pasado el CleanMyMac, que también analiza cositas, y yo no veo nada malo. Pero bueno, ten cuidado que no se te sincronice ahora. Encriptados. Ten cuidado que no se te sincronice ahora encriptados. No te acabo de entender, que se me jodan más atrás, no lo sé. Denunciar solo sirve para que quede constancia. Sí, sí, es lo que he comentado, pero quiero que quede constancia, porque repito, tengo fotografías de todo tipo, de menores, y yo no sé lo que van a hacer esta gentuza, o que pueden llegar a hacer con esto, y yo quiero curarme en salud. Deberías cambiar los pasmos de acceso a los sitios, emails y redes sociales. Si entraron al NAS, vete a saber qué más pueden ver. No, en el NAS no tengo nada. Dentro del NAS sí que no tengo absolutamente ninguna clave de acceso a mis correos, a cuentas de YouTube, absolutamente nada. Esto lo tengo en otro sitio, evidentemente no lo voy a decir, pero no tengo absolutamente nada, y eso sí que creo que lo tengo muy seguro. De todos modos, sí que es cierto que voy a empezar a cambiar muchas cositas, y cuando el NAS, os explico un poquito la idea que tengo. Primero intentar recuperar, intentar salvar, desencriptarlo. Si lo conseguimos, cosa que es jodido, cosa que es jodido, pasaré todo a este pedazo de disco duro que he comprado, que mañana me tiene que llegar. El NAS lo restauraré desde cero, porque yo no sé si puede haber quedado, es lo que me han dicho desde QNAP, dices, a lo mejor no te siguen encriptando, pero puede quedar en letardo, puede quedar ahí dormidito, y de aquí a un mes volverse a activar, porque ya no ha entrado. Entonces lo que voy a hacer es restaurarlo de cero, y poner unas opciones de seguridad que se va a cagar la perra. Voy a cambiar todos los puertos, voy a hacer con una serie de consejos que me van a dar, voy a configurar el Mac de cero, el Mac y el NAS, con mucha más seguridad, porque para mí el NAS es vital, me va a las mil maravillas. Pensad que yo desde el NAS, no solamente tengo la información, yo desde el NAS comparto la información a clientes, hoy mismo he tenido que mandar a clientes enlaces nuevos, porque yo en el NAS, las carpetas que tengo con sus JPGs y con sus historias de Instagram, sus vídeos, les creo una carpeta desde mi NAS, con acceso que ellos desde su smartphone o desde su ordenador pueden acceder, no les sirve de un carajo ahora mismo, si entro no les va a servir. Entonces les he tenido que crear unos accesos nuevos desde Amazon Fotos, desde otros desde Dropbox, otros desde iCloud, un cristo de cojones. Aquí el problema no es solamente lo que pueda perder, que también, es el problema del flujo de trabajo. Yo tengo un flujo de trabajo muy marcado con el NAS y desde el NAS lo hago todo, es mi base de operaciones, lo hago absolutamente todo y comparto todo. Yo no necesito WeTransfer porque yo desde el NAS lo hago todo y comparto, yo tengo clientes recurrentes, sabéis que voy todos los meses a generarles contenido y todo lo tengo en carpetitas clasificadas en el NAS. Y lo tienen ellos con acceso, repito. Por eso llevo dos días que no he podido salir a trabajar hoy, 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 ayer y hoy porque estoy liadísimo enviando todo esto a clientes y tengo un cristo que no os imagináis, que no os imagináis. Hola Rubén, a mí me ha pasado antes. Yo no pagué y borré todo y contraté un servicio VPN, el antivirus Karspesky, un respaldo en otro NAS externo, aparte un programa que se llama Custodio, que sí, sí, no, no, yo ahora es lo que os he dicho, voy a montar un búnker de puta madre, voy a hacer copias de seguridad punta pala. Primero lo que voy a hacer ya, la idea que tengo en principio es todo lo que tenga en el NAS con este pedazo de disco duro que voy a comprar, voy a hacer semanalmente, como mínimo, copias automatizadas, pero no automatizadas, no dejaré ese disco duro conectado al NAS por si acaso. Lo que voy a hacer, este NAS tiene una opción que si yo conecto, pincho por USB un disco, o por Thunderbolt un disco duro externo, tengo un botón que simplemente de copiar, de clonar, de copiar absolutamente todo con un botoncito, yo simplemente este disco duro lo conectaré, le daré una vez a la semana al botoncito, se me pasa todo fuera del NAS, no está en red, ahí no puede entrar, ¿de acuerdo? Eso será una cosa. Mira, ahora se ha suscrito, ha seguido a alguien al canal, yo no lo escucho, pero confirmadme si vosotros lo habéis escuchado, yo creo que sí, que lo tenéis que haber escuchado, bueno, después os leeré porque, pero creo que sí que lo tenéis que haber escuchado vosotros. Lo que os estaba diciendo, esto es una de las cosas que voy a hacer después, voy a contratar, bueno, voy a contratar y he contratado en una nube que yo utilizo en iCloud, más almacenamiento, en otras también, y voy a hacer todo también aparte en físico, en nube, todo lo que pueda en nube también, y después miraré de tener otra, alguna manera física seguramente será fuera de aquí, fuera de aquí también, por cualquier cosa que pasara. Miraré de hacerlo así porque no quiero volver a pasar esta angustia que estoy pasando de información perdida y es un follón, es un follón. Es casi imposible que lo puedan desbloquear, me imagino. El sistema de encriptado es con una llave, solo quien tiene ese código lo puede desencriptar. Activa en el NAS la opción que se llama Snapshoot si la tienes disponible. Ya, tu información sigue ahí mismo, tu equipo, nada sale, solo se encripta y queda en el mismo equipo. Ah, vale, genial, pues bueno, de todos modos, por si acaso, yo voy a denunciar. Te recomiendo apagar el NAS y de manera externa sacar los archivos buenos, si es lo que he hecho. Bueno, para sacar los archivos buenos no puedo apagar el NAS, tengo que hacerlo con todos los archivos buenos, los he sacado en menos unos que no puedo porque ya no tengo, lo que os he dicho, más almacenamiento. Mañana me llega este disco, lo que me queda, si aún lo tengo, lo sacaré. Todo lo que he podido sacar ya lo he sacado, todo lo que he podido sacar. Mientras siga prendido sigue trabajando el virus, me imagino, pero también tengo otro problema, que ahora mismo me están desde Taiwán trabajando en remoto intentando solucionarlo y para ello tiene que estar el NAS encendido, por lo tanto ahora mismo está encendido y me la estoy jugando a una carta. Seguramente pierda y mañana cuando me levante probablemente esté todo bloqueado, seguramente, seguramente. Pero bueno, es lo que os acabo de decir, ya prácticamente toda la información que he podido sacar la he sacado. Primero limpia virus y luego copia. Bueno, es que tampoco es un virus, creo, no es virus como tal. José María, eso es mientras el NAS esté activo, el virus se puede mover y como pase a tu PC, yo creo que no, pero bueno, no me acojonéis más, cabrancetes también. Decidme cosas más buenas, no mensajes destructores. No, no, fuera broma, evidentemente lo entiendo, claro que sí. Henry, ¿qué tal? Espero que nos soluciones rápido, muchísimas gracias. Tienes que analizar todos los equipos que tengan acceso con un antivirus y el NAS si tienes acceso directo desde internet, que me rega otra señal por defecto, el puerto de gestión, todo, 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 ya. Que si te sincronice el Amazon los archivos encriptados el lunes. No. Ya no lo voy a... Ya no va a subir nada más. Este lunes ya no va a subir nada más. He cancelado la sincronización del NAS, ya. No, no me he enterado cómo se llama el virus, pero... No, no me he enterado. Normalmente, todos los equipos informáticos se descubren fallos de seguridad y salen parches del fabricante. El puerto está abierto en el módem, es el 3389, hay una opción de cada módem que se llama... Aunque no pongas una seguridad hoy de la leche, la seguridad de hoy no puede valer mañana si está actualizado. Claro. Eso también aplica a los puntos de acceso de Wi-Fi y a las impresoras. Sí, sí, también me lo han comentado que pueden entrar hasta por impresoras. El NAS está conectado a tu Wi-Fi y el resto de elementos con entrar al Wi-Fi. Y dice, madre mía, al final, al final, lo que a uno le entran ganas... Mira que yo soy geek y tecnólogo, pero lo que me entran ganas es de ponerlo todo en carpetitas físicas como toda la puta vida se había hecho antes. Porque esto es un drama y encima, ahora sabéis qué pasa, que con la pandemia creo que estos hackers están atacando mil veces más de lo que lo hacían antes. Porque saben que todo el mundo estamos trabajando desde casa informatizadamente, que le estamos dando más valor al contenido que tenemos y hay mucha más gente que puede ser susceptible de pagar. Y entonces yo creo que están atacando, pero en plan bestia. Y esto al final, no sé cómo... De hecho, creo que ha sido en el Telegram de Patreon, un compañero me ha dicho, dice, joder, dices, es que esta gente son unos cracks. Si utilizaran esta sabiduría que saben para trabajar, seguro que, coño, conseguirían buenos puestos de trabajo. Sí, pero igual así los cabaloncetes consiguen más dinero dando por saco a la gente, porque no os imagináis el dolor de cabeza que causa todo esto. Es brutal, hoy mismo estoy bien, estoy explicándolo aquí, pero es que no tengo ganas, tengo una rayada encima que no os imagináis. Y esta noche, para dormir, fatal. Pero en fin. El ransomware es un script que se ejecuta de forma automática desde un servidor y se aprovecha de fallos de seguridad de los sistemas en donde entra. No necesariamente tiene que haber alguien detrás. Normalmente ese servidor tiene una aplicación en busca de máquinas vulnerables y si las encuentra, ejecuta el script en esa máquina de forma automatizada. Correcto, Andara, esta es la historia. Esta es la historia de lo que ha pasado. Tal cual, entonces sí, bueno, pero siempre tiene que haber alguien detrás en el momento que piden rescate, Andara, porque si no, esa pasta, ¿dónde va? No se la va a gastar un ordenador, esa pasta. Esa pasta va para alguien, va para alguien. Ah, mira, ahora estoy leyendo que sí que se escuchó el último seguidor. Genial. Y por último tienes que cambiar el puerto de la red del NAS. Sí, 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 es lo que voy a hacer. Bueno, bueno, es que lo que voy a hacer es que cuando se solucione esto para bien o para mal, voy a restaurar, a formatear todo de cero y mirar que es un follón, ¿eh? Volver a configurar todo el NAS, todo, mira que porque eso lleva tiempo, ¿eh? Esto no es un pim pam y no tengo tiempo, pero en fin, es lo que hay. Pero sí, sí, voy a tener que restaurarlo todo, limpiarlo todo y es lo que hay. El virus puede deberse a que tu equipo ha ejecutado código malote de un correo, una web, se ha puesto en cripto como loco, seguramente si has reiniciado el equipo ya no haya rastro, no lo sé. Lo más habitual es dejar de forma totalmente como viene de fábrica, sin modificar nada, sobre todo la gente que no tiene ni idea de esto. Yo, no tengo ni idea, sí. Javi dice yo, solo uso Dropbox. He aprendido que en este mundo de la seguridad tienes que confiar en otra gente y no depender de ti. No es mala idea, ¿eh? Y yo, uff, me ha hecho que pensar todo esto, ¿eh? Porque también lo he llegado a pensar durante un momento. Lo que pasa es que, claro, yo necesito espacio ilimitado en la nube y, uff, tanto... Y aparte, no sé, hay veces que la nube no siempre me inspira la misma confianza que el servidor NAS. Y aparte las comodidades que me ofrece el NAS a través de aplicaciones, es que me va de maravilla a mí el NAS, es que estaba encantado. De hecho, hace poco me dijeron, no me acuerdo quién fue, no me acuerdo quién fue. En una entrevista que me hicieron, no me acuerdo para qué canal o qué podcast, o ya ni me acuerdo dónde leches fue, que me preguntaron cuál es tu mejor compra que has hecho últimamente. Y dije, o tu mejor adquisición, dije, el servidor NAS. Lo dije hace poco encima, porque es que, uff, yo estoy encantado con el NAS. Si no fuera por esto, es que el NAS a mí me ayuda un montón. Gracias, Cristian, por seguirme, mil gracias. Hola Rubén, llegué tarde, dice Marcos, bueno, Marcos, bueno, por cierto, ahora que dices esto del tarde, aprovecho para deciros también los cambios, a los que no estabais por aquí, a lo mejor no lo sabéis, los cambios que voy a hacer un poquito en Twitch, bueno, que ya hago a partir de hoy. Los vídeos ya no están bloqueados solo para suscriptores, os vais a tener los 14 días que Twitch los mantiene en la plataforma para todo el mundo. Lo que voy a hacer es que los vídeos, los directos, yo ya los grabo todos. Hoy ya he empezado a subir uno a Patreon y todos los que sean de valor, uno que sea simplemente charlar tonterías, pues no, pero los que sean de valor los subiré todos a la plataforma formativa que tengo en Patreon, que la tenéis aquí arriba, veis, apúntate a mis cursos, patreon.com. Ahí aparte de tener un montón de cursos de fotografía, de flash, de composición, de vídeo, de lightroom, de fotografía gastronómica, de tener sorteos cada mes, de hacer un montonazo de cosas, pues encima de podcast, de todo lo que hay ahí metido, encima ahora van a ver todos los alumnos de Patreon, que van a beneficiar, que van a tener todos los vídeos, todos los directos que haga aquí en Twitch. ¿Ventajas para los que sean suscriptores de Twitch? También he pensado, coño, ¿tiene que tener alguna ventaja el suscriptor de Twitch? Pues muy sencillo, durante cada transmisión, y esta no será una excepción, lo voy a hacer también, pondré un anuncio. Ese anuncio, los que no son suscriptores lo van a ver, y los que son suscriptores se lo saltarán. Esa será, creo que es lo más equilibrado y lo más justo para todos, para que podáis ver los seguidores, los que no pagáis con el Prime ni con suscripción, que podáis ver 14 días los vídeos aquí en Twitch, pero los que sean suscriptores, al menos que tengan un beneficio, que es que creo que no se coman el anuncio de la entrada, porque confirmarme, bueno, lo veré después también, porque estoy un poco más arriba del chat ahora, pero confirmarme si con los que no sois suscriptores, los que solo sois seguidores en Twitch, si cuando habéis entrado al directo os ha mostrado un anuncio o no. Yo creo que sí que os lo debería haber mostrado, y ahora de aquí un poquito meteré otro anuncio, que los que son suscriptores no lo van a ver, y los que sois seguidores lo vais a ver. 30 segundos o así creo que es el anuncio. Creo que es lo más justo. Ya me diréis si os parece bien o no esta estrategia de Twitch que he hecho, para que todo el mundo tenga lo mejor que pueda, pero a la vez tengan recompensas que en aportar económicamente también creo, faltaría más. Tornero Cobos dice, si yo te digo que es virus, sí, yo te digo que es virus, y cuidado, soy informático y he lidiado con ese virus. Pues ya me acojonas más, ya me acojonas más. En fin, es lo que hay. Tampoco no me quiero liar, mira, yo que sé, es lo que hay. Lo he hecho, hecho está, ¿no? Es para que extremes el cuidado que estos capullos no se andan con chiquitas, ya lo veo. El virus no sale del equipo. Yo también creo que no sale del equipo, pero bueno, a mí me pasó que el virus estaba en un disco de mi servidor, y posteriormente lo saqué, y desde otro equipo saqué los archivos buenos. Ánimo Rubén, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ánimo Rubén, seguro que están de las de estas. Sí, hombre, claro que sí, al final esto será una anécdota para contar de aquí un tiempo, pero a mí mismo es una gran putada, pero a las gordas. Pero sí, hombre, claro, al final, joder, que todo sea esto en la vida, ¿no? Con la de cosas que están, y más con la que está cayendo hoy en día. Pero es una putada, y más que nada que todo lo que me está pasando a mí, pues si alguien lo puede evitar, pues que lo sepáis. Por esto transmito con vosotros todo lo que me está pasando, y lo vamos a hacer por capítulos hasta que lo solucione, o la cague del todo, ya veremos. Os iré informando de todo a través de aquí en Twitch, y estos directos, como digo, se guardarán para Patreon también, irán subidos todos. ¿Cuánto dinero piden? No lo he... Ay, perdón, me salta una pregunta de Rubén. Yo utilizo discos duros en el cajón guardaditos y es más incómodo, pero seguro sí, yo también tengo, que es donde he hecho ahora, pero es que yo necesito acceder a mi información desde este, desde donde esté, y sobre todo compartir, Rubén, lo que te he dicho, yo comparto información con clientes. Y el NAS es que me es comodísimo, yo desde cualquier parte del mundo puedo acceder, yo estoy haciendo una sesión en casa de un cliente, estoy haciendo una sesión disparando en Tethering, y cuando acaba la sesión, mientras voy recogiendo todo, yo desde el cliente, desde casa del cliente, desde su negocio, desde su restaurante, esté donde esté del mundo, voy subiendo la sesión al NAS ya. Es una maravilla, si es que a mí el NAS me... Esto no lo puedes hacer con discos duros, porque el disco duro físico yo me lo llevo en el MacBook, me pasa algo en el coche, se me cae el MacBook, lo que sea, y a tomar por culo la sesión. De ese modo yo cuando... Es que tengo un flujo de trabajo, lo que más por culo me he dado de todo esto, ya no es perder ese 30% de información, que por supuesto, sino es que voy a estar un tiempo ahora con este flujo de trabajo roto. Y me siento como un niño en pelotas, me siento como... Es que en pelotas me siento, porque yo tengo un flujo muy marcado con el NAS. El NAS me ha aportado, desde que lo uso un flujo supermarcado, que me permite trabajar muy cómodo, lo tenía todo muy soto a caballo rey, no sé si me entendéis. Y ahora, pues eso, me han dejado estos cabronazos así en pelotas. En fin. ¿Cuánto dinero te piden? No me han pedido nada aún, pero... Bueno, no me han pedido nada, no es que no me han pedido, es que ahí lo ponen en el mensaje este que os he enseñado. Lo que dicen es que tengo que entrar a través de Tor a esta página web, y que tendré que pagar en bitcoins, si pagara, pero supongo que cuando entre aquí, a través del Tor con este código de cliente, manda cojones, código de cliente, llave de cliente, entonces te tratan como clientes, tócate los cojones. Ostras, me están llamando, espero que no sea del servidor NAS, espero que no. Esperemos que no. Bueno, en fin. Entonces ahí me dicen, me dirán cuánto hay de pagar, que no voy a pagarles un puto duro, faltaría más a esta gentuza, ni de coña. Les voy a pagar un duro, ¿para qué? Para que de aquí a un mes me vuelvan a atacar a mí, para que de menos me lo prengao este paga. Apuntarlo en la lista de clientes VIPs, y encima, contra más gente pague, más seguirán trabajando estos carayas, estos cabronazos, estos por no decirle otras palabras. No sé si aquí se pueden decir palabras chungas en Twitch. Ya sabéis que yo soy un pelín mal hablado. Yo os garantizo que fuera de micros los llamo de otra manera. Los llamo de otra manera. Pero en fin. TW, Necrodragón, que parece una tontería, pero conozco a mucha gente que después se les ha sincronizado y han perdido la copia de la nube. Joder, no me jodáis. Entiendo que el correo que ha recibido diciendo que Rubén regalaba un Olimpux... Sí, sí, es falso. Es falso el correo, sí. Bueno, menos un poquito de cachondeo que si no... Nada ya ha contestado. Pero en la nube hay snapshots o versionados y se podrían recuperar un tiempo corto. ¿Es por darle un toco de humor a la puta de que le ha pasado? No, por supuesto. Y la pasta del rescate, bueno, a cuenta que alguien maneja, pero está todo automatizado, ya me imagino. Bueno, el ransomware es una variante del antiguo Caesar que se autorreplicaba. Menos mal que tengo a Nara que me va orientando aquí el comandante en jefe de Twitch que me va ayudando porque me estáis hablando en japonés. Yo soy muy malo para estas cosas, la verdad. Hay un vídeo de John Hernández que explica cómo hace las copias de seguridad y está muy bien cómo lo hace. Si es que yo cojones, es que yo trabajaba de maravilla con esto. No, ahora... Y voy a seguir trabajando igual, porque el NAS me da la vida a mí. Lo que pasa es que cuando lo restaure de cero, repito, voy a aumentar las medidas de seguridad y voy a hacer un montón de copias en sitios distintos. Pero es que a mí trabajar con el NAS me va muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que si no, al final acabas teniéndote que gastar una pasta en nubes, que es que lo que me he gastado, lo que te gastas en cinco años en nubes, es que te vale una pasta. Yo necesitaría mucho dinero en nubes, no sé. He estado mirando un poquito y creo que en almacenamiento ilimitado y que tengan capacidad de compartir carpetas y demás, Dropbox, por ejemplo, vale una pasta, ¿eh? Vale una pasta. Y es a fondo perdido. Bueno, no sé. Iremos viendo. El NAS es una maravilla, pero hay que tener en cuenta esos factores de seguridad, claro, porque viene peladito de fábrica para que configures como mejor venga correcto. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil configurarlo así para tenerlo bien. Bueno, Rubén, llegó tarde. Lo que tiene que hacer es comprar otro NAS. Ponerlo en casa de tus padres y sincronizarlo con el que tienes allí. Sí, no es mala idea, ¿verdad? No es mala idea tener otro NAS en otro sitio, pero también entonces te pueden entrar por ahí. Gracias, Joya71, por seguirme. Creo que te pueden entrar entonces por ahí. y te pueden dar por culo por ahí, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí. Que entonces te pueden joder vivo por ahí. No lo sé. Sergi, entrado tarde y no he visto nada. Ah, vale. De anuncios. No has visto nada de anuncios. Y dije, no lo dice, que lo confirmo. O sea, que hay anuncios. Vale, mientras el anuncio tenga que ver con un desconto del 90% de anuncios. Me ha encantado verlo. Mi móvil está peleón y se queda el streaming flipado mientras sigue el chat. Se arregla saliendo y volviendo a entrar. Ah, pues no lo sé. ¿Va mal? No me jodas. Ya también ha pasado aquí esto que... No sé, 61 espectadores me sale y creo que está todo bien. Al NAS le doy un visto bueno, pero además tienes Amazon Premium. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo la Amazon Premium Fotos. Gracias. De hecho, gracias a eso tengo todos los rows todos, todos, todos guardaditos y a salvo. Tengo tengo no sé cuántos... Tengo un par de teras creo en Amazon Fotos en rows. O sea... Sí, sí, lo tengo ahí. Lo tengo ahí. Eso me ha salvado los archivos, los rows originales. Tipo Google Drive o Dropbox como Backup. Sí, miraré algunas... Las nubes es lo que he comentado. Ya lo he comentado también. Las voy a mirar también para Backup. Usaré el NAS, nubes, un disco duro físico de aquí y otro disco duro que lo mandaré a Pernambuco. No sé dónde lo llevaré. Acá es algún familiar y haré cositas así. Sí, sí. Es muy cómoda la NAS. Yo lo uso y programo, copia, cuando inserto un disco duro externo. Correcto, es lo que voy a hacer. Rubén, he estudiado un poco sobre las DMZ usando una Raspberry como DMZ puedes filtrar un montón de información. Es que me estáis hablando en japonés. Es que para mí esto es jodido. Yo no soy informático. Yo siempre lo he dicho. Yo hace años me cambié a Mac porque estaba hasta los huevos de cada año tener que formatear el Windows que no me aclaraba bien que para mí era un Cristo, era un suplicio y me pasé hace años a Mac, hace ya bastantes años, para no saber nada de informática y ahora es que por lo que veo hay que volver a saber y mucho y mucho para paliar con estas cosas y esto es una gran putada. es una especie de cortafuegos físico. Yo lo que estoy al final por hacer sabéis que es que contratar a alguien que venga aquí y que me lo configure y todo pero vamos en plan pepino en plan búnker y a mí quien no me no porque yo en estas cosas y esto no es broma creo que lo voy a mirar voy a mirar si por aquí alguien me puede venir a configurarlo hablaré con los informáticos de aquí de la zona o tal los informáticos que tengo por aquí madre mía bueno miraré a ver si encuentro algo y que me vengan a configurar el NAS en plan bestia pero en plan búnker lo quiero en plan búnker y es que yo no quiero perder tanto tiempo para hacer todo esto porque es mucho tiempo para mí lo que tarda es en aprenderlo es que coño yo cada día voy de puto culo es que no sé prefiero pagar que venga alguien y que filios de puta sí, sí, sí tal cual mejor lo has dicho en portugués y en todos los idiomas del mundo lo puedes decir porque es lo que les digo yo siempre a esta gente sí, sí llego tarde pero es un ransomware que te encripta los archivos a mí me pasó dos veces en la empresa sí, sí y al final te piden que pagues no, no voy a pagar cuando pagas te empiezan a pedir más plata y nunca te quitan ya por eso no voy a pagar entre otras muchas razones no pienso pagar porque primero porque no quiero contribuir a que estos cabronazos sigan haciendo estas cosas y para que no me coloquen en su lista de clientes VIP no, no, paso no voy a pagar en portugués se puede decir dice claro que sí hola amigos solucionaste los problemas en Twitch ¿síte cómo editar fotos? sí ahora el problema que tengo es que no tengo fotos para editar porque con todo este pollo las tengo todas offline y tengo que los catálogos volverlos a reconfigurar poniendo otra fuente de ahora mismo no os puedo lo tengo todo offline lo tengo todo offline porque no he reubicado los catálogos con las nuevas las nuevas ubicaciones donde están los rows originales todavía voy a salto de mata y simplemente las sesiones hoy mismo he estado editando una sesión la última sesión de antes de ayer que tenía que editarla ya y la he editado como una sesión como un catálogo nuevo y fuera pero iré ahora repito no es el mejor momento para enseñar los fotos pero sí en Twitch ya va de cojones eso se ha arreglado una cosa en Twitch y he perdido toda la información con lo otro bueno en fin mejor reírse porque mira en Amazon puedes almacenar tareas aparece de un euro altera al mes no sé joder está bien voy a mirar nubes voy a mirar nubes también lo de Amazon Prime me ha parecido espectacular que de hecho ya hoy le he pasado carpetas a mis clientes desde utilizando Amazon Prime ilimitado y les he traspasado las carpetas que tenían en las he creado carpetas en Amazon Drive que es la nube de Amazon que te permite desde Amazon Drive almacenar fotografías rows lo que quieras JPGs TIFFs vídeo no pero todo lo que son rows TIFFs PNG JPG todo PSDs creo que también de manera ilimitada ilimitada los intros bueno espero que pueda recuperar todo yo también había pensado en comprar un NAS no si un NAS es cojonudo el problema es la configuración pero repito voy a mirar de poner algún anuncio o algo en Instagram gente que sea de aquí la zona donde estoy yo que sepa un montonazo pero que sea un puto crack y que vengan aquí que me configuren un puto búnker eso es lo que quiero un puto búnker en mi NAS pero quiero que me lo hagan bien porque yo seguro que alguna cosita me puedo dejar porque veo que hay tanta cosa aquí que madre mía cuando ya tienes cierta popularidad mediática estas cosas lamentablemente se te van a hacer más presentes bueno no yo popularidad que hostias yo tampoco no esto no ha sido por popularidad por ejemplo lo de Gus Geijo sí que fue por popularidad que le jodieron las cuentas personales de correos y tal y fueron a por él pero en mi caso ha sido una puta máquina una puta máquina que ha llamado a puertas de 5000 NAS a lo mejor y ordenadores lo que sea y el mío estaba un poquito de chichinaba en cuanto a seguridad y ha entrado por la puerta grande a lo mejor algo así habrá sido bueno tampoco tan puerta grande porque llevo ya no sé cuánto llevo un año y medio trabajando con el NAS y o más no me acuerdo ya y y súper bien nunca había pasado ha pasado ahora no sé si no quieres volver es mejor que pagues a alguien que sí sí es lo que voy a hacer ahora lo lo tengo pensado que venga alguien lo pago y lo pago a gusto pero que me configure repito una puta vamos una puta muralla aquí que no entre ni Dios porque no no puede ser si no hombre esto cada dos por tres estar así esto no me lo puedo permitir es que pierdo mucho más dinero pierdo mucho más dinero que me vuelva a pasar que no contratando a un profesional y que me lo haga lo que pasa que ahora encontrar a ver si encuentro un profesional que sepa configurar NAS con mis necesidades y tal yo supongo que sí que tampoco no será tan jodido pero bueno hostia es que el general se nos hace famoso o no ostras que va que coño Rubén que famoso ni que le eches no no si a mí lo que digo yo no me conocen ni aquí ni en el pueblo que coño que va que va hombre su comunidad va creciendo seguro que si le preguntas a Amazon a ver cuántos ataques o intentos mensuales tiendes te sorprenderían me imagino Rubén podrías pagar la suscripción de Microsoft que incluye dos teras en OneDrive con eso tendrías tus fotos siempre en todos tus dispositivos y es muy económico ya pero es que no me hace falta Paulino porque eres Paulino porque en cuanto a fotos con Amazon Prime es gratis es gratis y es ilimitado ilimitado en cuanto a fotos voy servido voy cubierto y estoy contentísimo con Amazon aparte tienes lo puedes con Amazon Drive lo pones con carpetitas una estructura de carpetitas súper fácil lo comparto con un enlace no hace falta usar WeTransfer también lo compartes con un enlace lo mandas por mail igual que lo hago desde mi servidor NAS igual que lo hacía yo desde mi servidor NAS lo estoy haciendo ahora a partir de ahora de hoy con Amazon Photos con Drive Amazon Drive perdón con Amazon Drive pero pero ahora necesitaré alguna otra nube para brutos para vídeos y para proyectos de Final Cut cosas que pesan un huevo pero un huevo y es lo que me faltará buscar una nube para todo esto estos han sido los de Canon dicen hoy es el primer día de la nueva área de Rubén el fotógrafo más ciberseguro de internet bueno si lo consigo no será por mí porque yo soy un patán para esto pero sí que voy a quiero contratar a alguien que me lo cuando acabe todo este infierno contrataré a alguien que venga aquí al estudio y que me que me lo ponga bien sí sí porque ya os digo que yo no no quiero perder tiempo y encima perder tiempo sin saber que lo voy a hacer bien porque puede ser que pierda tiempo y encima lo haga mal y el tiempo es dinero entonces el tiempo que pierdo que es dinero prefiero pagarlo a un profesional y encima que sepa que el resultado será bueno busca Naseros son expertos en NAS sí lo sé lo sé lo sé pero el de Naseros creo que no va a venir aquí porque es de Madrid necesito a alguien de por aquí que me venga te recomiendo un youtuber de un canal que se llama Naseros sí 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 ya lo conozco a los de Sony Rubengu tiene un vídeo hablando sobre el NAS para trabajar directamente es el NAS con foto o vídeo aunque algo seguro no no lo he visto el vídeo de Rubén no o los de Fuji por cambiarse los de Fuji me han me han de esto por cambiarme gente si os parece y si no os parece porque lo he dicho pero tenía que hacer voy a poner un anuncito de nada 30 segundos mear beber un vasito de agua y confirmarme pero quedaros porfa porque es la primera vez desde que estoy en Twitch que voy a poner un anuncio no lo he puesto nunca no me jodáis echadme un cable y decirme si lo habéis visto los que sois suscriptores si no lo veis y si los que no sois suscriptores cómo va esto si veis solo el anuncio si me veis a mí de fondo lo pongo son 30 segundos y confirmarme si se ve o no se ve ah bueno creo que sí creo que ahora mismo está puesto no sé si ahora mismo lo estáis viendo no lo estáis viendo hay algún suscriptor por aquí no seguidor suscriptor que nos esté comiendo el anuncio y me confirme que me oye yo no veo ningún anuncio no hay ningún anuncio ah no es porque creo que faltan 5 segundos no esperaros esperaros 2 1 ahora entrará creo ahora entra vale vale ahora entra el anuncio creo creo no lo sé no hostia vaya mierda yo no veo nada no veo anuncios ninguno ve nadie ve un puto anuncio ah mira es que me pone hay una un fallo o algo ah mira espera espera que por aquí me lo dicen esperar dicen salieron dos anuncios de 15 segundos solo te sigo ah pues mira por aquí me dicen que sí puede ser que los que no tengáis los que no hayáis visto el anuncio es porque seáis suscriptores o no no porque hay gente no sale anuncio que raro solo le ha salido a uno solo ha salido joder que cosa más rara solo ha salido el anuncio saliendo los anuncios a cristian solamente a cristian en 51 personas que hay aquí yo no soy suscriptor y no he visto nada está encriptado el anuncio cabrones está encriptado el anuncio yo no vi nada que cosa permitirme eso no es para putearos es porque quiero probar como va esto no 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 es que lo voy a meter ahora aquí me dice ah vale es que me dice error no pues me dice que lo ha tenido que poner no sé pues nada igual es que esto no va muy bien pues mira lo dejo así ya está otro día lo probaré otra vez a ver preguntita que hay por aquí venga va que así cambiamos un poquito de tema y me despejo la cabeza que madre mía Rubén tengo una Nikon Z50 realmente me encanta la cámara en todo sentido pero me tiene podrido el tema de la montura Z y lo claro que son sus lentes claro es que el problema es que hay muy pocas lentes y son caras de cojones hasta ahora solo tengo Fabián muchísimas gracias muchísimas gracias por tus no lo estoy escuchando pero vosotros creo que sé que lo habéis escuchado muchísimas gracias Fabián perdón que sigo leyendo pero me tiene podrido el tema de la Z hasta ahora solo tengo la lente de kit un 10-650 y tenía lente Sigma Art Nikon y fue con un adaptador queda enorme con esos adaptadores ya que cámara me recomendarías comprar algo similar en precio y que no y que sea tan buena como una Z50 yo que sé yo que sé es que es complicado es complicado que te diga aquí déjame ver un segundo a cuánto está la Z50 ahora mismo porque no tengo ni puta idea vamos a ver a cuánto está la Nikon Z50 ahora porque no sé los precios y te digo por ese rango de precios está por 900 euros más o menos es perdón que tonto espera que os pongo la pantalla así lo vemos todos la Nikon Z50 y te viene la cámara solo pelada la cámara solo son 900 euros en Amazon recordaros que es una cámara de X por lo tanto con sensor recortado una PSC y en cuanto pues no sé qué deciros no sé qué deciros déjame ver qué podríamos conseguir por aquí por 900 euros ay coño perdonadme perdonadme que he metido me he equivocado de escena por 900 euros porque tienes mira tienes en Fuji por ejemplo tienes la S10 que es una cámara súper buena súper buena la Fujifilm X S10 y en Olympus que es el sistema que yo trabajo tienes la un poco más barata la OM esta la M10 Mark 4 o si subes un pelín más la M5 Mark 3 que para mí es el caballo ganador y es para mí es mejor que esta Nikon Z50 tienes esta que está hasta por 700 y pico euros te lo enseño la M10 Mark 4 ahora mismo está por 780 euros pero por 780 euros la tienes que es esta que tengo yo con el 14 con objetivo con el 1442 solamente el cuerpo está a 635 euros ahora madre mía 635 euros un regalazo esta cámara y si ya queréis la la M5 Mark 3 esta esta picará un poquito más pero para mí esta es un camarón no está solamente la cámara aquí perdón solamente el cuerpo mira pues 974 euros pues está súper bien de precio ahora mismo no me jodas pedazo de oferta ¿no? ¿esto es serio? ¿quién hace esta oferta? sí, sí vendido y enviado por Amazon me cago en la leche ¿habéis visto qué oferta? pues joder pues no lo había visto yo que había esta pedazo de oferta 224 euros de ahorro en la M5 Mark 3 es una animalada 974 euros pues para mí el caballero ganador es este por cierto si la queréis comprar en Amazon hacerlo mediante un enlace mío así también pillo algo de panojita y me ayudará a pagar al informático que tengo que tiene que que venir aquí en fin pues eso yo me pillaría una M5 Mark 3 en cuanto a Olympus y por ejemplo Fuji que es APS-C que también es muy buena pues la XS10 es una cámara muy buena también muy buena yo no he visto nada yo no he visto nada a ver si soy suscriptor no me he enterado ta 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 Olympus objetivos pata negra económicos y los tan pata negra más económicos aún sí el anuncio es verte a ti ¿qué tal Fabián? ¿cómo estamos? ese que hice es ese que te hice todo para ver el anuncio Sony una Sony 6400 bueno sí yo es que no soy de Sony partidario pero bueno partidario no coño que Sony es la hostia pero no 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 sé pero bueno también sí también tienes la Sony correcto es que tienes un montón pues tienes un montón de cámaras también si te quieres cambiar problema de Nikon Z es lo que hablábamos que Nikon Z son los últimos de la fiesta junto con Canon en llegar a mirrorless y en el caso de Nikon aparte que la empresa es verdad que está sumamente jodida hay muy pocas monturas hay muy pocos objetivos nativos de sistema que para mí es donde se saca el mejor rendimiento de la marca y carísimos carísimos claro hay otros sistemas más consolidados como Olympus como Fuji como Sony y que puedes encontrar precios más económicos yo tengo Amazon Prime como lo hago para suscribirme Henry lo tienes que hacer mira Nala te lo ha dicho aquí desde el PC o desde el navegador del móvil con la vista a ver como ordenador pues gracias a Nala por comentárselo por decírselo muchas gracias muchas gracias oye que bien hemos acabado las las preguntas no hay nadie más que diga nada que alegría llevo una horita sin parar de cascar y ahora por fin ya he llegado al final cuánto llevo de transmisión una horita casi una horita una horita ahora y bueno pero aún está 1057 por aquí pues oye lo que os he dicho que esto del NAS os iré informando un poquito de cómo va la la situación estamos poco charlatanes hoy dice Nala haz un vídeo de cómo suscribirse con Prime bueno yo si queréis lo hago pero por qué no lo buscamos aquí y lo vemos en en Youtube que seguro lo vemos juntos que seguro que tienen que haber tropecientos mil no digo yo en Youtube tiene que haber tropecientos mil de cómo de cómo utilizar el Prime y no hace falta que lo haga yo Andara has estado en el podcast de Edu ¿Qué le has preguntado? si se puede saber no lo he escuchado mira que lo escucho a veces a Edu me gusta mucho su contenido pero no lo he escuchado por lo que veo no eres tú utilizar Prime para Twitch a ver qué tenemos aquí a ver qué decís por aquí estoy en su Patreon y de vez en cuando pregunto alguna cosilla por el podcast vale 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 que bien que bien solo le he mandado un par vale vale mira Rubén ostras por aquí perdón rgalaz13 muchas gracias por seguirme es que no tengo activadas las a ver algún vídeo cortito de cómo activar el Amazon mira aquí está un segundo que me tengo que poner esto para escucharlo creo porque lo tengo configurado esto y darme un segundito a ver si se oye si oigo esto yo y si lo oigo os lo pincho y por aquí me decís si se utiliza un lente Nikon un Nikon APS-C no lo impulso un adaptador no olvidaros de adaptadores para Nikon para o Impus no hagáis estas cosas porque no vais a sacar muchísimas gracias por seguirme flow flow atento muchas gracias ¿crees que seguir en Nikon a largo plazo será buena idea? es decir renovar equipos de la marca o mejor ver otra marca es que yo aquí a jugar a pitoniso no me quiero aventurar yo lo que sí que os puedo decir es que si estás contento con la marca si estás a gusto estás satisfecho con lo que tienes para qué cambiar lo que tienes que no cambies por especulaciones otra cosa es que no estés contento o no estés a gusto que las ópticas ves que son muy caras y no te las puedes permitir entonces sí cambia pero cambiar por especulación tampoco no porque a lo mejor estamos diciendo que Nikon está jodida de la hostia y a lo mejor de aquí dos o tres años cambia la cosa remonta y yo qué sé yo qué sé yo no creo que los cambios hayan de hacerse por especulaciones empresariales porque no somos empresarios de estas multinacionales ni yo creo vamos buenos días te deseo que esta mañana relazca y brille lo mejor que hay en ti entre otras cosas buenas para que la recojas la vida te quiere sonríe madre mía qué mensaje más bonito muchísimas gracias Floate muchísimas gracias qué mensaje más chulo y de positivismo y de energía y muchísimas gracias muchísimas gracias vamos a ver si os parece darme un segundo que a ver si escucho esto si lo escucho yo lo escucharéis vosotros sí si lo escucho cojonudo y a ver si lo escucháis vosotros ahora no jodas que no lo escucháis no no lo escucháis cómo puede ser no escucháis una cosa que estoy pinchando en YouTube ahora ya darme un segundo vale ya sé por qué no lo escucháis coño es que estoy tonto estoy un poco tonto dispositivo de salida múltiple es que esto del Mac a veces para hay que en OBS hay que cambiar cositas y es una mierda ahora sí que lo escucháis quito los anuncios ¿quién es este? pero espera un segundo ¿quién es este tío? la cueva de Petsch si no es el primero que he visto no sé quién hostias eres pero vamos a ver lo que dice aquí nos explicará hoy os voy a traer algo muy básico pero súper útil recientemente me han venido a varias personas diciendo que tienen Amazon Prime quieren enlazarlo con su Twitch Prime y suscribirse a mi canal y no saben hacerlo por ver aquí nos lo dice son muy largos pues aquí te voy a explicar súper breve y recuerda además que te dejo por aquí una lista de reproducción que te va a venir muy bien para mejorar cositas de tu streaming vamos a ir con ello lo primero son las ventajas que te va a dar tres minutos solo y aquí nos lo explicará porque tus usuarios deberían hacérselo primero tienen una suscripción gratuita a cualquier canal el tuyo el mío o el de que sea el de que sea y eso ayuda bastante diréis ayuda de verdad si los primes ayuda es más de un tercio de ingresos de lo que yo he ganado segundo tienes juegos botines exclusivos por sostener el Twitch Prime te regalan cosas es la verdad bastante guay tercero emoticonos exclusivos y cuarto yo que sé creo que un simbolito al lado del nombre con una coronita eso mola te da poder te sientes poderoso así que vamos a ir directamente a cómo enlazar la cuenta yo ahora mismo no la tengo enlazada y voy a vincularla delante de vosotros vale nos venimos a nuestra página principal donde arriba de la derecha en nuestra imagen vamos a darle vamos a configuración justo aquí encima de mi cabeza aquí uy que mola puedo llegar a tocarlo eh aquí configuración Twitch Prime y nos va a salir al loro vamos a probar Twitch Prime nos mandará esta página otra manera de llegar a esta página sería escribiendo twitchprime.com y nos mandaría de igual manera a esta misma página vamos a dar vincular cuenta de Twitch activar Twitch Prime te pondrá tres botones diferentes para hacerlo vale no tiene pérdida parece que estás en España continuar y ahí vamos me detectará que yo tengo una cuenta de Amazon con mía detectará que tengo una cuenta de Amazon abierta en el dispositivo con además Amazon Prime si no tendrías que logrearte con esa cuenta Prime recuerda que además te puedes hacer una cuenta para probar siete días de Prime gratis creo que antes si que dejaba suscribirse ahora no sé cómo estaría bueno podemos probar vamos a darle a confirmar para enlazar mi cuenta de Twitch con mi cuenta de Amazon lo conseguís de jefe hagámoslo y aquí te aparece nuestro emoticón exclusivo al lado del nombre y el correo que me llega ahora para ¿veis cómo se vería? el simbolito al lado del nombre tus recompensas gratis como juegos botines y demás y tu suscripción gratis a un canal y ya está chicos no es nada complicado recomiendo hacerlo desde un PC porque desde móvil a lo mejor es más complicado clicar en algunos sitios pero ya estaría y dices pero ya tengo Prime ya lo puedo suscribir a cualquier canal efectivamente y hay canales como el mío que si te suscriben te suscribes hay canales como el mío que si te suscribes te regalan un juego ya no me interesa más ya no me interesa más lo dicho ya lo sabéis aquí os lo he explicado os he explicado como coño ahora aquí porque me sale ahora en fin ya os lo he explicado aquí por lo tanto ya lo tenéis ya lo tenéis como como enlazarlo que esto ya no me acuerdo que alguien me lo había preguntado ¿no? como enlazar el el Prime pues aquí lo tenéis como enlazar el Amazon Prime con la cuenta de Twitch es muy sencillito Henry muchísimas gracias mil gracias no me seguías no me seguías todavía Henry madre mía te voy a tener que ay esto va a ir en tu contra en el reto de Patreon que lo sepas sí